Próximo a cumplir su 30 aniversario, el Centro de Desarrollo de la Montaña del municipio El Salvador en Guantánamo mantiene su objetivo de introducir tecnologías sostenibles para el avance de las serranías a partir de la labor científica. Creada el 3 de febrero de 1994 por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, la institución ejecuta actualmente seis proyectos, tres como gestora y tres como participante. Válido destacar el avance de las alternativas en el manejo agroecológico de enfermedades del cacao con la utilización del aliqueno biota del macizo Nipesagua-Baracoa, con la demostración de potencialidades y el patrón de distribución. Asimismo se trabaja en el desarrollo de nuevos productos antioxidantes y antimicrobianos a partir del análisis de la flora y especies que sirven como candidatos para esa actividad al lograr caracterizar el perfil toxicológico en los ensayos biológicos y con ello, el inicio de los estudios preclínicos. Desde el centro se impulsa la implementación de acciones para la restauración ecológica en sitios degradados en la zona semiárida de la provincia. Se estudia la comunidad de aves endémicas y migratorias que conviven en estos sitios, fundamentalmente en Los Cerezos y Cajobabo del municipio de Imias, con un total de 25 especies identificadas. En el 2023, el colectivo logró la publicación de 21 artículos científicos en revistas de todo el país y la participación en más de 10 eventos nacionales y extranjeros, principalmente en la Convención Internacional del Medio Ambiente con 14 trabajos. Uris Salvazmareño, Canal Cubano de Noticias.